A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Muy buenos días, buenas tardes Quisiera compartir el Evangelio del día de hoy Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No estén angustiados, confíen en Dios y confíen también en mí En la casa de mi padre hay lugar para todos De no ser así, ya se lo habría dicho Ahora voy a prepararles ese lugar Una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar Volveré y los llevaré conmigo Para que puedan estar donde esté yo Y ya saben el camino para ir a donde yo voy Tomás replicó Pero señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie puede llegar hasta el Padre Si no es por mí Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre A quien en realidad ya desde ahora conocen y han visto Entonces intervino Felipe Señor, muéstranos al Padre Con eso nos conformamos Jesús le contestó Llevo tanto tiempo viviendo con ustedes Y aún no me conocen, Felipe El que me ve a mí, ve al Padre Y si es así, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les he enseñado no ha sido por mi propia cuenta Es el Padre quien realiza sus obras viviendo en mí Deben creerme cuando afirmo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Den crédito al menos a las obras que hago Les aseguro que el que crea en mí hará también lo que yo hago E incluso cosas mayores Porque yo me voy al Padre Palabra de Dios Te da la gloria y honor a ti, Señor Jesús Bueno, leyendo este Evangelio Desde el principio El Señor nos da una clave Una clave para los tiempos que estamos viviendo Una clave para nuestra vida Que es No estén angustiados Muchas veces nos podemos sentir angustiados por Por la situación que estamos viviendo La verdad es distinta Nos complica Es algo totalmente nuevo Totalmente inesperado Pero aquí Jesús nos pide Y nos da Una orden Que es De que no estemos angustiados A veces Resulta difícil No estar angustiado Ante Ante ciertas situaciones Que pueden estar Que A veces va más allá de lo que uno puede hacer Pero Nosotros Nos encontramos En las manos de Dios Nos encontramos En su corazón Por lo tanto Tenemos que estar Tranquilos Y si nos cuesta Nos cuesta por sobre todo Orar más Orar Y También Pedirle esa gracia al Señor Señor Es verdad Me siento así Estoy Estoy Me siento vulnerable Estoy triste No he visto No he visto a mis familiares A mis amigos A mi comunidad de oración Pero Pero te pido a ti Señor Que tú Me des la gracia De poder estar tranquilo De poder estar tranquila De poder confiar Que tú siempre tienes La última palabra De confiar Que estando contigo Tu Señor Vas a apaciguar Mi corazón Tu Señor Vas a apaciguar En tus tiempos En tus formas Vas a apaciguar Lo que está sucediendo A veces Es cierto Creemos Pero nos hace falta La fe Y por eso es bueno Pedírselo cada día Renovar esa fe Renovar esa fe Que es capaz De mover montañas Y como Aquí decía Les aseguro Que el que crea en mí Hará también Lo que yo hago E incluso Cosas mayores Imagínense hermanos Lo que seríamos capaces De hacer Si tuviéramos una fe Así grande Como un granito De mostaza Como lo que pueda ser Un granito de mostaza Una vez que es plantado Bendiciones Y hoy Queremos pedirle A María Sobre todo a María Que nos regale Un poco De su fe Le pedimos Su intercesión Para que nosotros Tengamos una fe Tan grande Como Como la tuvo ella Pensemos En el momento De la anunciación Cuando llega el ángel Y le dice Que hace la madre Del salvador Ella Había leído Las escrituras Es cierto Pero A pesar de no entender Mucho O nada O algo De lo que le decía El ángel Ella tuvo fe Ella creyó Que se irían A hacer Las cosas Que le decía El ángel Y así fue A lo largo De toda su vida En que Tal vez No entendía Tal vez Tal vez Dudaba Muchas veces En su humanidad Tal vez dudaba Tal vez Se preguntaba Muchas cosas Pero Lo que hacía Era algo Súper Muy sabio Y muy de Dios Que es Que guardaba Todas las cosas En su corazón Ella al recibir Una palabra O alguna actitud De su hijo Que no comprendía Del todo Ella Conservaba Las cosas En su corazón Pero no las dejaba Simplemente ahí Sino que Las meditaba Con el Señor Y se preguntaba Que querrá Decir el Señor O que Querrá Enseñarle El Señor Con esa situación Puntual Que mejor Momento Para preguntarle Al igual que María Que hacer Que 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 hacer O que actitud Tener O En este tiempo Meditar Acerca De las promesas Del Señor De la palabra Del Señor Esas palabras Que no Se vuelven Iguales A como Llegaron Al corazón Entonces Preguntarse En que Me estoy Estoy perdiendo La paz Que me hace Perder la paz Porque no Meditar Meditar En las promesas Del Señor El que Viene a traer La paz El príncipe De la paz Meditar en el Meditar Con él El auxilio Del Espíritu Santo Que todo Lo renueva Lo recrea Miren Ahí está Ahí está Espíritu Santo Entonces pedirle Ese auxilio Auxilio divino Que muchas veces Lo necesitamos Porque Porque necesitamos De él Somos necesitados Profundamente De De él De su soplo De De toda su gracia De esa gracia De la cual María está Llena Y es plena Esa Como María Gracia plena Cierto Nosotros también Necesitamos De su gracia Porque No Tenemos gracia Si Pero Necesitamos Pedírsela Al Señor Y también Con intercesión De María Bueno Quisiera Como estamos En el Séptimo Día De la novena Quisiera Que Leyéramos El ofrecimiento Para Para que Esta palabra Que hemos Escuchado Hoy día Cale hondo Y que María Nos ayude Oh Dios Mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Te pido Perdón Por los que No creen No adoran No esperan Y no te aman Oh Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente Y te ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente En todos Los tabernáculos Del mundo En reparación De los ultrajes Con que Él es Ofendido Y por los méritos Infinitos De su santísimo De su santísimo Corazón E intercesión Del inmaculado Corazón De María Te pido La conversión De los pecadores Amén Muchas bendiciones Que tengan Que tengan un lindo día Y paz y bien Amén Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Amame Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Hazme al fin las puertas de mi corazón. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. En este misterio vamos a pedir por todo nuestro país, por la paz del mundo y especialmente por Chile. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre bondadosa, intercede ante tu Hijo amado para que en Chile se pueda encarnar la justicia, la verdad, la reconciliación, la paz y de esa manera podamos hacer un pueblo nuevo en donde todos se sientan hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Madre Santísima, te rogamos que nuestro país, por intercesión tuya ante tu Hijo amado, pueda reencontrar el camino de la verdad, de la justicia, del amor y de la hermandad que hemos perdido en estos días. Amén. Para que no siga habiendo confrontación entre hermanos, sino que todo malánimo pueda ser aplacado por la gracia del Altísimo que puede obrar en nuestros corazones con toda la libertad y con todo el poder que tiene para hacerlo. Amén. Gracias Madre Santísima por tu poderosa intercesión. Yo te quiero pedir, Madre Virgen amada, que tú, con la felicidad que encontraste a tu Hijo, que sientas que cada madre pueda encontrar en este país a su Hijo, Señor. Amén. Te pido por el encuentro, Madre Santa, de los chilenos con todo, con el amor del Señor. Eso te pido, el encuentro de Chile con tu amor. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti que amamos los desterrados hijos de Eva. Amén. Dios te salve, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle del ánimo. Amén. Dios te salve, a ti, pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos. Y después de este estierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce de siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como un río que corre buscando el mar, como abeja en su viaje, Buscando el panal. Así busco en mi vida al Señor y al hermoso destino final, algún día veré la grandeza de Dios. Nada soy, sin embargo, aquí estoy, levantando mis manos a Él. Es hermoso vivir alabando al Creador. Una estrella en la inmensidad, un segundo en la eternidad, me pregunto quién soy ante el poder de Dios. Nada soy, sin embargo, aquí estoy, levantando mis manos a Él. Es hermoso vivir alabando al Creador. 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 Gracias.